Comenzamos con el Da para Darse. ¡Bien! ¿Cómo estuvo el resumen, Chuka? No lo escuché, estaba hablando de la calle. Puerta trasera. Ah, fue el... Uy, puerta... Bueno, se viene Da para Darse, te digo. Hablando de eso, perdón, un saludo a Mariano Puerta, que el otro día lo vi. Bien. Si la persona está dudosa, como Vimax, te la hace más fácil, te vamos a dar, como Dream Vimax, para terminar de convencerlo o convencerla. Nuestro objetivo es ayudarte a concretar, a concretar. Por eso te damos el comodín Vimax. ¿En qué consiste? Estamos hablando de la auspiciante de nuestro Da para Darse, en este momento, del lubricante íntimo. ¿En qué consiste? En una cena para dos personas completa, con vino y trago de bienvenida para dos personas. Y el premio Vimax del Da para Darse es un turno de hotel. Suite con hidro y también recibir el gel lubricante Vimax, para que tengas más placer. Señores, número uno, Juan, muy buenos días. Arrancó el Da para Darse. Andy, ¿todo bien? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por eso. Excelente, la gente espera el Da para Darse, ¿eh? Sí, mal. La gente espera el Da para Darse con este día, se quiere alegrar y depende mucho de vos. ¿Cómo viene tu caso? Y, mirá, viene complicado el asunto. ¿Te acuerdas así? Pará, pará, siéntame, siéntame, Juan Ignacito, siéntame. Siéntame, Juan Ignacito, ¿cómo le va? Buenos días, querido. ¿Qué tal, Gabrielito, todo bien? Bien, 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 bien. Eh, cuénteme. ¿Cuánto bien metiste? Cuatro. ¿Cómo? Eh, cuénteme, ¿estás en relación de dependencia? Sí, estoy en relación de dependencia. ¿De qué trabajas, Juan Ignacito? Soy cadete administrativo. Cadete administrativo. ¿Estás llevando algo ahora? ¿Cómo? ¿Estás llevando algo ahora, un paquetito, un sobrio? No, en realidad estoy volviendo para la oficina ahora. ¿Estás manejando? No, no, estoy parado en costado. Tiempo, Jules. Tiempo, 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 tiempo. Sí, 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 Harry. Incluso suponiendo que uno siempre quiere cobrar más de lo que cobra. ¿Vos estás satisfecho con lo que cobras? Digo, ¿pensás que es correspondiente lo que vos cobras con respecto al trabajo que haces? Bien. Y... sí, está bien. Bien, excelente. Cayetano. Juan, ¿podrías decir en inglés, hables o no hables, me llamo Juan y trabajo de cadete administrativo? Lo de cadete administrativo está complicado, pero bueno, vamos a tratar. My name is Juan and I work cadete administrativo. Bien, excelente, muy lindo. Bueno, no está mal, muy lindo. ¿Has hecho eso? ¿Eh? ¿Cómo? No, no. ¿Qué preguntas? Le estoy preguntando porque él habrá ido a alguno... ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿De tu hija quizás sí? 15. Buenas tardes. Yo quiero saber. ¿Cómo preguntaste, Ariel? No, vamos, vamos, vamos a volver a parar. Sí, listo, vamos, chao. ¿A quién le querés dar, Juan? ¿A quién le querés dar, Juan? A Mayra. Trabaja en el bingo de Lanús, nunca pasó nada. ¿Ella trabaja en el bingo de Lanús? ¿Qué? Ella trabaja en el bingo de Lanús, sí. Hablamos mucho, pero nunca le dije nada. ¿Es la que pone la voz del número que va saliendo o es la que reparte cartones? La que reparte cartones. 41. ¿Y vos jugás en el bingo? 4-1. Y voy a verla a veces. ¿Pero jugás? ¿Vas a jugar? Sí, pero para verla a ella. ¿Cuántos años tenías vos? 23. ¿La conociste jugando o la conociste en otro menester? No, la conocí en el bingo. Ah, muy bueno. En el bingo, bien, buen levante en el bingo. ¿Hiciste línea alguna vez? ¿Cómo? ¿Línea o bingo hiciste? Sí, línea y bingo. Bien, excelente. Bueno, llamémosla, ¿te parece? Dale, vamos a llamarla. Vamos, no está la gallega hoy, está enferma. Está la galletina a cargo. Si mete todos, queda como gerente da para darse, va a dar quilombo. No, no sea quilombo. Esto es así, cuando faltás, tú haces tus labores y lo haces mejor que vos. No sea malo. Si es así, así es la vida, ¿qué va a ser? Perdón, yo por eso no faltó. El siguiente llamado pueda generar en la vida de los oyentes, ya sea en el ámbito laboral, conyugar o particular, cualquier perjuicio que resulte del mal uso del aire, es plena responsabilidad del oyente y este exime de cualquier tipo de responsabilidad a los conductores, superadores y productores de cárceles y como persona en gerencia en el fin de la 95.1 Sociedad Anónima de la Cáceres, que está escuchando este anuncio. Vuelve que a la mitad, parece. No está ni sonando. Qué lástima. Qué lástima. Uy, la galletina está con la paliza hoy. Qué presión, ahí va. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Hola. Hola, May. Hola. Hola, May. Sí, ¿quién habla? Juania, Juania habla. Ay, ¿qué haces? ¿Todo bien, vos? Bien, acá en mi casa, ¿vos? Laburando un ratito. ¿Qué andas haciendo? Nada, estoy terminando la entrega que tengo ahora la tarde. Ah, estamos con Lola, Facu. Ajá. ¿Estás muy ocupada? Eh, no. Che, escúchame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Va para darse? ¿Eh? ¿Va para darse? ¿Darse de qué? ¿De qué me estás hablando? Sí, da para darse. Para darnos, mismos, un rato. ¿Eh? Para darse. Voy a tomar un pasito de agua. No, no, siga, 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 Juan. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Si da para darse. ¿Darse quién? ¿Qué cosa? ¿Darse qué? No sé, salir a tomar algo, darnos. Hola. Más claro, Juan. Hola. Si da para darse, boluda. A darle murra, a darle con todo, a darle para que tenga. Ay, yo no te puedo creer. A ver, agua, por favor, un poquito de agua, a ver si me dan. Mayra. Hola. Acá Andy te habla de da para darse, de perros de la calle. ¿Cómo te vas? Estoy con Jules. Bien, adiós. Bien, escúchame. ¿Qué pasa? No se entendía. Quiere darte, quiere darte sexo, mimos. Una buena noche, música. Pero está loco, está loco. ¿Por qué? Ya sacó mi Facebook de uniforme. Ya llegó. Tiene mi teléfono. Pero todo eso accedió. Pará, 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 pará. Nada para psycho estamos. No, no, pará. ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? Le gusta. Está bien. Pará, pero ¿quién le dio tu nombre? Lo sacó de un cosito que tiene mi uniforme. Ah, de ahí sacó Facebook. Pero ese es la vez que no pongas, sabemos Facebook de nombre si trabajás con la gente. No, pero está bien. Y ahí se vio. Y el mensaje de texto, ¿cómo te manda? ¿Cómo consiguió tu teléfono? No, eso se lo pasé yo. ¡Eh! Le abrí la puerta. ¿Qué quiere? Claro. Entonces no está, loco. Preguntale de vuelta. ¿Da para darse? ¿Pero no sé en qué sentido? Pará, pará. Te voy a explicar. Darse cuando uno se saca la ropa. Claro, darse. Él te quiere dar. Como quiere ir a tomar algo y después quiere darte. Es más. Por ejemplo, por ejemplo. Claro, te vamos a ayudar. Tranquila, Mayra. Por ejemplo, ¿te gustaría ir a una cena para dos personas completa? Vino, trago de bienvenidas. Todo a cargo de la gente de Vimax. ¿Irías con Juan? ¿Irías con Juan? Sí, algo así, sí. Sí, muy bien, muy bien. Muy buena cena. Es la cena y después de eso, darse. Y a un telo donde pinte. Donde pinte. Ay, pero tan así, tan rápido. Y en las secciones da para darse. Primero cena. No, pero más primero la cena. Claro, primero cena y después vamos a otro lado. Él lo que dice es, che, si nos vamos a terminar dando, vamos a cenar. Pero si no, perdamos el tiempo. Pero qué loco, porque hoy todo el mundo va muy rápido y va directo al telo o a transeco. Él la invita a cenar primero. La invita a cenar, totalmente. Sí, sí, sí. Realmente le gustás, Mayra. Yo pensé que estaba loco, ¿no? Que le gustaba. Ah, no, 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 no. No, 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 mamá. Claro. Juan, pero un tal de vuelta. Qué lástima. Uh, el teléfono. Juan, pero un tal de vuelta. Da para darse. Vamos a comer algo y después vamos a darnos un ratito. Nos están regalando la cena. ¿Todo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Todo, con postre, con todo. El siete. No, pará, azúcar, pará, azúcar, pará, azúcar. Amadilla, azúcar. Así, aquí estás, me dijo. Perdón, loco. Pero un tal de vuelta, Juan. Vamos a la cena y después vamos a darnos. Bueno, dale. El burro no apague por burro, sino por insistidor. Bien, el primero adentro. Bien la gestión de Cayetina, ¿eh? Vamos. Listo, dale, gracias Andy. Chao, un beso. Chao, Mayra. Chao, un beso. Qué bien. Graciela, muy buenos días. Hola, Andy, ¿cómo estás? Bien, sos la primera Graciela de 24 años. No puedo creer, siempre las que conozco tienen más de 50. No, 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 tengo 24. ¿Cómo andas? Me contaron con el nombre. Bien, vos. Bien, bien, bien. ¿A qué te dedicas, Graciela? Administrativa, en una metalúrgica. En una metalúrgica, perfecto, bien. Sí, sí. ¿Sos de la UOM? Sí. ¿Qué tal Caló? No, no es una parquería. Es un representante gremial por hoy. Sí, no, no, la verdad no. Siéntame, Gracielita. Sí, ¿cómo le va, Graciela? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, querida. ¿Se va a ir de vacaciones a algún lado? ¿Ya lo tiene planeado? No, todavía no planeé nada de las vacas. No, vacas no, vacaciones. Para ella las vacas. Cuestionamiento de Harry, vamos, hoy con mucho ritmo. Harry. ¿A quién votaste en las últimas elecciones? Bien. A vos, a Cristina. ¿Estás satisfecha por ahora con la gestión que está desempeñando? No, no, no. ¿Qué le criticarías? Me arrepiento. ¿Eh? ¿Qué le criticarías? Todo. Bien. Es un poco amplio. Está claro. Está claro, sí, sí. Pero es contundente. ¿Sabes qué, Cristina? Ahora que tengo la oportunidad de cuestionarte un par de cosas, me gustaría decirte que... Bien. Lo que pasa es que el voto no contempla la posibilidad de cuestionar. Es un no de batas. Es lo mismo, vale lo mismo el voto del que está 100% convencido que aquel que te vota, pero... Claro. Bien. Bueno. Graciela, ¿a quién le querés dar? Eh, a Jairo, es el cuñado de... Eh, pero es grande, 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 grande. Qué lindo. ¿Quién es Jairo? Es el cuñado de mi amiga. O sea, es el hermano del novio. Del novio de mi amiga. Ok. ¿Y pasó algo ya? Sí, cuando salimos hay besos, hay mimos, cachondeos, pero no pasa... Pero nada más. No pasa de eso. Él es tímido y yo también y no me animo. Graciela, ¿usted tiene un presentimiento? Tengo un presentimiento. ¿Cuál es? ¿Qué tiene que dar? Andy. Sí. Hoy arriesgué mi día de trabajo, porque el otro día llamé y no pude hablar por el laburo. Hoy sacrificé mi trabajo para... Bien, bien, bien. Vamos, Cedá. Vamos, Cedá. Vamos, Cedá. Escuchame, tres preguntas. La tercera, si da para darse. Si no entiende, explícale bien. Y rellena ahí, si necesitas pedir agua. Ok, venimos muy bien, eh. Vale. Viene muy bien la Cayetina, además se arrucha a piso. Le quiere sacar la gestión a calamita. Él da para darse. Nuestra sección más preciada e importante. 13 y 24 minutos. Se viene. Se viene. Vamos, Cedá. Vamos, Cedá. Vamos, Cedá. De vuelta a ver qué pasa. Jules, ¿cómo está para darse en Trending Topic? En Argentina, puesto número 2. Vamos, que llegamos al 1. Recién empezó. Recién empezó. Es el Twitter. Es impresionante, ¿no? Da para darse en nuestra sección insignia. Jairo está trabajando ahora. ¿Qué pasó con Jairo? ¿Cortó? No sé, no sé. Se avivó y cortó. ¿Estás nerviosa? Tranquila, no pasa nada. ¿Escucha el programa, Jairo? A ver. Estamos llamando. Hola, soy Enzo Francescoli. Lo del da para darse es único. Es único en la radio argentina. Bien, Enzo. Gracias, Enzo. Señorita. Gracias, Enzo. ¿Estás de novio, Jairo? No, 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 no. Jairo me parece que tiró el teléfono al agua. ¿Esto es una joda, Patinelli, o qué? No, no, no. Ah, ella es Jairo Castillo. Suca, bien. Está trabajando. Ya sé cómo funciona el cerebro de su casa. ¿Tenemos el teléfono de Jairo de la oficina? No, del celular, nada más. No, pero para mí atendió y cortó, claramente. Algo le pasó, o está de novio, o algo le pasó a Jairo. O se le acabó la batería. No, no, está de novio. Por suerte tiene un nombre que no lo identifica. Juana, hay un montón. Jairo, hay un montón. Está lleno de Jairo, ¿sí? Sí. No atiende. No atiende, dice Julieta. Vamos a novar. ¿Quieres hablar con Iván González? ¿Iván González es? Sí, Iván González. Hace 15 años que no está acá en Argentina. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Era fachero. Hablaba todo así. El chiste hubiera sido en el 97. Unos ojos. Bueno, señores cortó, ¿no? Tengo que ir a otro caso, Grace. Bueno. Pará, pará, pará. ¿No querés darle ahí en más? Faltó el la 1. Por eso, ¿no querés darle ahí en más que no sea Jairo? Lo llamamos. No, no, no. ¿Segura? ¿Es Jairo o nada? Sí, es Jairo, sí. Eso es amor, no es darse. Eso es amor. Bien. Un beso, amiga. Un beso, Andy. Chau, chau, chau. Next. Número 3, Guillermo. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde es Guillermo usted? Yo y ahora estoy viviendo en Escobar. Bien, perfecto. Se nota el acento de Escobar. No, soy de Capital, de Visurquiza, pero estoy en Escobar. Sí. Vamos al cuestionamiento de Harry para arrancar. ¿A qué te dedicas? Me dedico a los caballos. Cuestiónelo, Harry. Correcto. ¿Sos entrenador de caballos? No, no, tengo algunas crías de caballos de carrera y tengo alguna gente que me trae caballos a mi campo para que se los cuide. ¿Para vos vendés caballos? No, vender no. Los que crío son míos. ¿Sos millonario y le vendés a los árabes, por ejemplo, y sos multimillonario? Te escucho bajo, Andy. No, no venden, no venden. ¿Trabajás para un stud? No, no, mi stud. ¿Qué es mi stud? ¿Tenés un árabes? ¿Te faltó el resto de la palabra? No, ¿tenés un stud? Podés decir que estudés porque nos gusta a nosotros este tema. El Olimpo se llama. ¿Qué estudiaste? Ahora es el Olimpo. ¿Qué estudiaste? ¿Ya estudié? Sí. Electrónica. A ver, tiene mucho que ver con los caballos, está bien. ¿Con los caballos que compitieron en la carrera del fin de semana? ¿Ponerle en Palermo, La Plata, en San Isidro? No, no, recién estaba compitiendo el viernes, tengo una nota. ¿El viernes? ¿Qué estudía hoy? ¿Es tu día hoy? ¿Cómo veía? ¿El viernes en qué? ¿Acá en Palermo? No, San Isidro. ¿En San Isidro? ¿En qué carrera, papi? Todavía no salió. Bueno, escribimos recién, sale mañana la anotación. ¿Es tu viviante de La Plata? ¿Es tu equipo? No, está bien, está bien. Está bien, está diciendo un duelo a un Cayetano. Con tus conocimientos, vos te vas a aburrear un rato y tenés más chances de ganar que yo, ponele que voy y me gusta el nombre del caballo y le juego. Muy poca. Muy poca. ¿Lo mandaste para...? Son animales, o sea, tenés posibilidades. Pero lo más fácil es fijarse que paga menos, ese gana casi seguro. Pierde 2-1 Cayetano. Sí, lo mandaste para atrás alguna vez al caballo como para que pague más en la próxima carrera. ¿No debutó todavía? ¿Usted sabe lo que estoy hablando? No, no, sí, debutó. No, ese no. Algún cuidador me ha hecho eso, pero ya lo estoy. Escuchame, ¿tenés economista preferido? ¿Economista preferido? No, 3-1, 3-1, 3-1. Bueno, amigo, aquí hay que quedar. Pero quiero saber quién monta el caballo el viernes, ¿ya tenés? ¿Yo creí? Sí, pero es un aprendiz y la verdad que no me acuerdo cómo se llama. No me pongas un aprendiz, papito. DJ Paul. No, son cuatro kilómetros. Sí, está bien, pero estás jugándote mucho. Qué lindo te es. No, pero es bueno el aprendiz. Aparte ya lo conoce al caballo, ya lo montó. ¿Eso es a Falero? Sí, sí, la última carrera que gané con un caballo la ganó Falero. Y Falero es una garantía. Jules, contesta rápido este tema. ¿De qué escena de película es? Ya. De Gardel. ¿De qué escena de película, ya? De Perfume de Mujer. Correcto. Bien. El otro día, ¿a quién le querés dar? A Daniel. ¿A quién? Daniela. Ah, pegó el palo. ¿Sabés que yo entendí, Daniela? Yo también. ¿Ese era Daniel qué, loco? No, no, no puedes cuidar caballo. Estamos en el año 2012, loco. No, no, si cría caballo no. Bueno. No, no me queda, hay unos cuantos, es que crían caballo y le dan caballo. ¿Quién es Daniela? Daniela del caballo es una perdición. No. ¿Quién es Daniela? Daniela es una madre de una compañera de mi hija del colegio. Separada. No sabe. Sí, sí, sí. No sabés, no estás segura. ¿La tiene muy grande el caballo, es cierto lo que dijo Jules? Sí, 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 sí. Sí, lo que sí son medio precoces, ¿viste? Porque tardan tres segundos, medio aburrido. Eso no es precoz. Eso es lo normal, es el promedio. Bueno. El promedio, en fin. Eso no me mola. Le queda la madre de una compañera de colegio de su hija de 7 años, ¿esto lo dijo? Sí, claro. Sí. Sí, por eso. Sí, lo dijo. Pero para que darle emoción. A veces la va a buscar y aprovecha y la lleva a su casa, ¿eso lo dijo? Sí, claro. No, yo no lo he visto. Son los dos divorciados, ¿lo dijo? Sí, claro. Eso sí, pero yo te digo muy duda. Pero todo eso en un minuto que me distraba. Bueno. Estamos llamando. Tres preguntas, tercera ciudad para darse, ¿eh? Zucca, no tenés imaginación, siempre ponés el mismo tema. Zucca, no tenés imaginación, siempre ponés el mismo tema. Vuelve la gallega, ¿eh? Shhh. Hola. Hola. ¿Dani? Sí. ¿Qué haces? ¿Quién habla? Guillermo. El papá de Agustina. Ah, ¿qué haces, Guille? Todo bien, todo bien. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Cambiaste el celo? No, no, porque te estoy llamando de un público, no sé, que le pasa al mío y te quería hacer un par de preguntas y, bueno, no podía esperar. ¿Qué andás haciendo? Bien, dejé recién a la gorda, a las corridas, yo como siempre. Ah, yo no la mandé. Sí. ¿Eh? ¿Da para darse? ¿Qué? Si da para darse. Ya, ¿entendés? Da para darse. Al toque. ¿Vos y yo? ¿Qué? No sé, no te entiendo. No entiendo. Eh, si da, si da para darse. Si da para que nos juntemos, pero no, como nos juntamos normalmente, nos juntemos de otra forma, y darnos. ¿Qué te agarró? No, nada, nada. Para que esto me un vaso de agua que me estoy muriendo. No, 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 siga. Bueno, bueno, ya está, ya está, voy a remar un rato. Eh, no, si da para que, no sé, salgamos una noche. Escucha, ¿qué es una joda? Bueno, bueno, somos grandes, ¿entendés lo que quiero decir? Hola, 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 hola. Hola, te escucho. Hola. Hola. Sí, no, porque es raro, se escucha, ¿qué es una joda? No sé, no te entiendo nada. No, bueno, yo la verdad no escucho nada, estará medio ligado. Bueno, ¿da para darse? No, no sé, no sé qué me está diciendo. ¡Darse! No es tan difícil, no puedo ser más explícito, sos una dama. Es el término más que conseguí. No, no sé, pero ¿de qué salió esto? Y porque, bueno, o sea, salimos mucho tiempo, va, salimos, vamos, salimos del colegio con las nenas, bueno, yo soy un hombre, vos sos una mujer, sos atractiva, y bueno, de eso salió. Bueno, no está arreglando, no sé qué, no sé, no sé. No sé cómo llueve acá, no sé, es el agua que está cayendo acá. Sí, bueno, bueno, bueno. Daniela, Daniela. ¿Qué agua? Daniela. Buenas tardes. Hola. ¿Daniela? Sí. Ah, te hablan de Kuznetsov, de Radiometro, acá de Perros de la Calle. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No, me muero. Escuchame, tenemos un segmento que se llama Da para darse, y llamó Guille, que te quiere dar. Te quiere dar, quiere tener sexo con vos. Y llamó a la radio. Llamó a la radio, quedó entre varios seleccionado, porque está loco por darte. No, me muero. Sí. ¿Pero de hecho que está al aire? Sí, 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 sí. Pero no escucha mucha gente, quédate tranquilo. Están segundos, tres, directos, no pasa nada. Escuchame. ¿Está con mi nombre y apellido? No, 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 solamente Alejandra, ¿a tu nombre? No, me muero. Alejandra, ¿a tu nombre? Sí, sí. Por eso, Alejandra, ahí está. Guillermo y Alejandra, están al aire. Bueno, Ale, entonces, preguntale de vuelta, Guille. A la carrera atrás. Sí, sacá la carrera. ¿Cómo salió la carrera? Pará, pará, déjame escuchar al final. ¿Cómo salió? Por ahí final, no tiene final. No tiene final. No, Juntes, no sé, no entiendo nada. Está, bueno, pará, Guillermo, ordenate. Hola, me ordeno. Dani, ¿da para darse? Se llama Alejandra. Ale, perdón, ¿da para darse? No sé qué decirte. Y decirle que sí, dígale sí. No sé, ir a... Pará, 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 vamos una cosa. Hay un... Pará, voy a darte una voz y va así, escúchame. Dale, que quiero escuchar. Alejandra, si le decís que sí, la gente de Vimax les regala un turno de hotel con suite, con hidro, con todo el chiche. Un gel lubricante, Vimax, para que tengas más poder hacer. Dígale sí. Preguntale, ¿eh? ¿Le hubieses ofrecido primero la comida? Pará, no, no. La comida ya la entregamos, la entregamos. Esto es así, satán. Págalo vos, la comida. Claro, rata. ¿A quién sabe lo que es el gel lubricante? No, no, no quiero. Yo no quiero nada de eso. No, no, no. Preguntale, Juntes, Guillermo. ¡La comida, la comida! La comida, paga la voz, negro. ¡La pala, atorrate! No sé. ¡Ayuda! ¡Preguntá! ¡Preguntale! Decirle que no, flaca. Guillermo, pregúntale. Che, Dani, si nos dan una cena... ¡No, boludo! La vas a perder, ¿eh? La vas a perder, te voy a echar. La cena ya está. Guillermo, ya entregué la cena. Pero, Andy, te fuiste derecho. ¿Cómo le voy a decir derecho? Guillermo, Guillermo, Guillermo... También la pago yo, pero... Guillermo, escúchame. Como te tenemos cariño, concéntrate. Porque si no, te voy a tener que echar. Ya pasó en la fiesta de los 10 años de perro. Son flacos, no entendió. Seguime. Preguntale si da para darse. Si ella te dice que sí, te damos el premio Big Max... Ah, yo no me voy a estar hablando con Andy. Del telo. De más chance vos que Guillermo. ¿Dañera? No es muy difícil tampoco, porque no entiendes. Porque hacemos agua más. Bajamos el puesto a 3, por favor. No. ¿Verdad para darse? No sé. Sí, qué sé yo. Sí. Sí. Adentro. Conmigo. Ahora sí ponía a carrera. El lado exterior de la pista, el 10. Falero viejo, lo vamos. Falero viejo, lo vamos. Falero viejo, lo vamos. Fuera, el 10 por el centro de la pista. El 10, el 13. Faltan 220. Dos ventajas sobre el 3 Tercera ubicación para el 1 Y cruzó el bústico Gracias Dani Un beso grande Gracias Chao Guille Chao Chao Y la cena La cena Dejaba picando algo Señor, el último caso del DAP para darse Ariel, muy buenos días Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo andas, Ariel? Todo bien, Grosso ¿Cómo andas? Bien, ¿Usted? De acá, un caso extraño, señor Uy, ¿qué pasó? Estamos en una grieta ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿En una grieta? Sí Porque no es Es una mina Como que es una ex novia Ah, pero usted ¿Usted quiere volver O usted quiere darle a su ex? No, darle Ah, bueno, entonces sí Está adentro Vale Está adentro Pero es una ex novia Que obviamente tuvieron sexo Mucho tiempo Muchos años Dos años y medio me peleé Dos años y medio ¿Qué dijo? Dos años y medio se peleó Ella es directora Pero habla portugués ¿Cómo lo dijo? Dos años y medio me peleé Listo, listo, ya está Pero qué pelea larga ¿No? Dos años y medio Ella Terminó Ella es directora de Salsa Mi directora de Salsa Fueron novios hace unos años Ahora volvieron a verse En el grupo de Salsa Ajá Él le quiere dar No quiere volver No sabe qué sexo va a anotarse Está bien le quiere dar Le gusta de parado Se mueve bien, ¿no? Sí, le gusta de parado A la que baila Yo si tuviera un grupo de Salsa Le pondría tuco y pesto Muy bien Pero luego tenés No perdemos nada Escuchame, ¿qué va de la mano Con el que baila Salsa? El sexo de parado El sexo de parado y la vaina Salsa Ahí va Ahí va Tiene muy lindo Tiene lindo cuerpo Tu ex Muy buena Muy buena Una morochita Ahí, ahí, gorda ¿Puedes describirla? ¿Puedes describirla? ¿Puedes describirla con lujo de detalles? Sí Todo quiero saber Dale Todo, ¿eh? Laceo puso laceo Pero tiene rulito Morocha En unos hermosos ojos negros Negro, dale, dale Seguí Dale, los ojos Debe tener 90, 100 de pecho Linda cola Alza Un 80 más o menos ¿Era buena en la cama? ¿Eh? ¿Era buena en la cama? Guardá el teléfono Muy buena Muy buena Bien Sí, sí Bueno, llamémosla Sí, nos faltó remate Sí, nos faltó remate Sí, nos trajeron ¿Bajamos un trending topic o seguimos? No, estamos segundos Ahí, voy a cortar Muy bien, dale Entonces Le estamos llamando Dale Poné una salsa Directora de salsa 22 años ¿22? Sí, se llama Florencia Basta Él le quiere dar No quiere volver No sabe en qué sección anotarse Va, tres preguntas Hola 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 Flor Sí ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, vos ¿Estás laburando? Sí ¿Puedes hablar? Sí, para aquí abajo Dale Ah, pues Estás laburando clase Hola, decime Escuchame una cosa ¿Va a pagarse? Te voy a matar Te voy a matar Ah, está escuchando Estaba a la mano De mi amigo No, decime De mi cuenta Te voy a matar No, no me mates Sabes que Escucho siempre Que estaba con vos Escuchaba Perro Epa Vos no querés volver Así que aclarale ¿Para qué llamaste? ¿Para qué llamaste? No, no, no No, no No, no No va a pagarse Nada más Va, a ver Preguntale ¿Eh? No, primero hay que hablar con Andes No, no Tengo que decir agua Y yo no voy a decir agua Ah, muy bien Me gusta ¿Qué tal? Me gusta Es como el truco Si cantaste Sí, sí, sí Listo Pero ya dijo Ya dijo Te dijo Entramos Es como el truco, ya está El comodín no tengo más, no llegaste tarde Flor, ¿cómo andás? Buen día Buen día, ¿cómo estás? ¿Estabas escuchando? ¿Qué sentiste cuando llamó tu ex para pararse para llamarte a vos? No, le lo voy a matar Justo había subido de terminar de almorzar ¿Eh? Son muy buenas parejas ¿Qué dijiste? Habías terminado de almorzar, perfecto Escuchame, y... ¿Sos directora de salsa? Sí ¿A qué edad empezaste a bailar? Hace cuatro años bailo salsa Claro, y ya es directora Siéntame, siéntame, Flor Sí, siéntame, Florencita, ¿cómo le va, querida? ¿Cómo le va? Bien, es verdad, yo tengo una teoría Que la bailarina de salsa y el sexo de parado van de la mano ¿Eh? ¿A usted le digamos que es la mejor exposición? Sí, sí Bien, ¿cómo está? Hoy día tiene su fundamento Pero me gustaría que ella lo explicara, ¿por qué? No, no, pregunto, sé por qué Simplemente pasa ¿Le tiró alguna vez los galgos un cliente? Un aprendiz, un alumno Sí, es lo más común Claro, porque bailan muy pegados Sí, demasiado, demasiado Ahora con el tema de la bachata ¿De la batata? No, de la bachata Ah, traté lo que sientes ¿Es cierto que la mayoría de los varones que bailan salsa tienen inclinaciones homosexuales o es mentira? ¿Cómo? ¿Qué prejuicio? Estoy preguntándole a ella que sabe, que estudia, que está ahí, que es directora ¿Es cierto que la mayoría de los hombres que bailan salsa tienen inclinaciones homosexuales o es mentira? No, es verdad No, mentira En un 90% Es verdad, en un 90% Claro Entonces no es prejuicio O es gay o se mueve muy bien en la cama Es una de dos Sí, claro Claro Sí, es una de dos Bueno, preguntale, Ariel Florencia ¿Me escuchas? Sí, te escucho, querido ¿Va a pararse? No sé, lo vemos No ¿Vos seguís enamorada de él? No No ¿Tenías buen sexo con él, Flor? Sí, sí Bueno Entonces, ¿vos estás ocupada en este momento? No, no Abrí un par de mambos en el medio, así que no sé ¿Que bailó un par de mambos? Claro, sí, no terminábamos muy bien, que digamos así que Ah, no terminaba muy bien ¿Vos saber algo? Porque recién Andy te preguntó si tenían buen sexo Dijiste que sí, que es para una mujer haber tenido buen sexo con un ex novio, digamos Que dure más de dos minutos En serio, ¿qué es lo que... ¿Por qué es buen sexo? ¿Lo describís como buen sexo? No, porque sí, porque nos llevamos bien, teníamos piel Tenían piel Bueno, Manía es la gruna de dermatólogo Te pregunto, entonces, pregúntale a vuelta, Ariel Dos Sí, pregúntale a última vez Bueno, está bien De lástima, mejor que nada De lástima, mejor que nada Adentro Adentro Un beso, chicos Chau, chau, chau Tienen los cuatro adentro Tres de cuatro Tres de cuatro, tenés razón